¡Aplausos! Suena el alfa vieja, suena el guinador, que la vida se deja, no me toque yo. Suena el alfa vieja, suena el guinador, que la vida se queda, no me toque yo. Suena el alfa vieja, suena el guinador, que la vida se queda, no me toque yo. Suena el alfa vieja, suena el guinador, que la vida se queda, no me toque yo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!